Querida audiencia, lo primero quiero decir que cuando veáis esta toma ya será 2017, ya que me está costando el copo de la fe. Me congratula señor el participante que despida este gran año, os deseo un año feliz y próspero. ¡Qué cojones! Espero que os atragateis con el turnón para que tengamos menos audiencia y que se quede ya del programa. Feliz Navidad a todos. ¡Hola amigos y bienvenidos a este especial Davideño de Absodius! Aquí estamos todos, Bencos, Ander, hola, ¿qué tal estáis? Feliz Navidad. Gracias, gracias. Igualmente. Hemos escuchado el maravilloso y fantástico discurso que nos ha dado aquí Bencos Davideño, precioso, ya hablaremos. Bueno, como bien sabréis, este año hemos cumplido cinco años ya de Absodius, cinco años. Sí, la, 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 la. Y bueno, pues hemos decidido cada uno elegir nuestro momento preferido y voy a comenzar por Bencos. Bencos, ¿cuál ha sido para ti en estos cinco años el momento que se te ha quedado grabado en la memoria? No, yo no voy a empezar, Rosito, Miquel, yo no voy a empezar por el momento. ¿Y qué quieres que empiece? Bueno, pues empiezo yo. Tú mismo, Miquel. Yo mismo, empiezo yo. Ander. Ander. ¿Quién quieres que empiece? A ver, como, como hoy, eh, rey oficial, ¿quién quieres que empiece? Ander. Ander. Bueno, pues empiezo yo. Mi momento preferido que se me viene ahora a la cabeza es en el primer programa, cuando Bencos aún no viene del programa, ganó unas entradas de Sienta Viva y dijo, están pufadas, pon el hino. Pues vamos a ver el vídeo, vamos a ver el vídeo, eso es Aritz, Sartu Vídeo. Está pufada, pon el hino. Está pufada, voy, 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 que los han pillado, que son ilegales las entradas. Y los han pillado. Mira, los traen. Aquí, estoy contento. Mira, los traen. Ahora, qué bien, qué bien. ¿Quién quieres que diga ahora su momento favorito? Pues tú, Miquel. Yo mismo. Tú mismo. Adelante, ¿cuál es mi momento favorito? Recuerdo que mi momento favorito, bueno, especialmente no fue el favorito, básicamente porque odio el picante y en el programa, ¿qué programa? Sexto. En el sexto programa hicimos una prueba en la que consistía de, una prueba que consistía en una tostada con picante, que probaron estos dos y yo no tenía que probar, no hacía falta, pero sabiendo como son. Vamos, vamos, vamos a decir a la audiencia por qué se hizo este reto. Una persona llamada Eder González te dio un sueño, que era comerse un bocadillo de jamón del bueno. Entonces nosotros decidimos, vale, te vamos a dar un bocadillo de jamón del bueno, pero te tienes que tomar una cosa que no te guste nada. Y Eder, en este caso, decidió que fuera picante. Pero claro, lo que no sabía él es que íbamos a poner picante a casco porro. Y ya que estábamos los demás presentadores, pues dijimos, oye, pues por qué no lo probamos los demás. Pero también teníamos algas y teníamos un pateo, ¿recordáis? Es asqueroso, hígado de rape, eso es. Pero bueno, vamos a ver el vídeo, que ahí se ve mucho mejor. Dentro del vídeo. Aquí tenemos hígado de rape. ¡Ay, qué bueno! Has eliminado hígado de rape. A ver si... Está muy bueno, sabe a ti. No, es que nosotros lo vamos a tener que probar ahora. Yo lo pruebo yo, bueno. No, lo que yo lo pruebo, no lo pruebo, eh. Es que es que es el asco. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Ya te cocina. Ya, qué asco. ALGAS! ASQUEROSAS... INDUCTRITIVAS ALGAS. Yo sé para qué me chupo, si está asqueroso. A ver, voy a probar yo también. Vamos a hacer un poco el guarro. No, vomitar en directo, vomita en directo, no tienes que vomitar, vomita en directo. ¿Vas a vomitar? No, traga, perdón. Traga, 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 traga. ¡Ah, qué asco! Bueno, pues acabamos de ver ese momento, Benkos, en el que te tomas el picante. ¿Qué mal lo pasaste? ¿Qué arcadas te dieron? Arcadas de las buenas. Es que yo soy una persona que odio el picante y con un poco ya... Eso que pasó. Bueno, un poco. Echamos medio bote de tabasco. Medio bote de tabasco, mezcla explosiva. Pero luego también probamos, probamos las algas que alguien hizo trampa con las algas. ¿Ya este no es propio de ninguna...? ¿Eh? Quizás sí, hizo... Ahí tú me echaste cuando me la había comido. Claro, porque yo desde la perspectiva que te veía, parecía que te la habías comido, pero en realidad es malvado y perverso y la tiró así. En fin, el único que probó casi todo fui yo. El hígado derrape, las algas y el picante. Que fuimos tontos, porque luego para quitarnos el picón teníamos agua. Y todo el mundo sabe que el agua... No, ¿qué hay que hacer, Lichi? Eh, tener un presentador que sepa anticiparse a este tipo de situaciones, básicamente, porque deberías saber que la leche es buena, no el agua. Eh, correcto, tienes toda la razón. Vamos ahora con mi momentazo, con mi momento favorito. Y yo, el momento favorito que recuerdo, eh, pues, es aquí a mi amigo Ander como vestido de una forma especial, los deleitó con una maravillosa canción. Sí, lo vamos a ver. Dentro vídeo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! No te vayas toda la vida. ¿Qué tal, Lichi? Bien. ¿Te ha ido bien, no? Sí. Bueno, pues hemos recordado ese momento Ander cantando pincho pincho. Sí. ¿Qué te parece? Que lo volverías a repetir. ¿Quieres, por favor, deleitarnos con algún villancico? No, gracias. Eh, lorencero, no sé, pero mira cómo beben los peces en el río. ¿No? ¿No te animas con el hígado? Sí, Juan Lú. Bien. ¿Qué es muy tradicional en la vida? Las u. Ponerse fornado a comida. Bueno, sí, eso sí. Aparte. Que te pones, vamos, hasta las trancas. Tener brocas con la familia. ¿Tenéis muchas brocas con la familia? El copón. ¿Y tú? Yo no. No, 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 la verdad es que nosotros no tenemos muchas brocas, pero sí que nos pasa una cosa muy curiosa, que igual a mucha gente le pasa en sus casas, ¿verdad? ¿Verdad, verdad, Ander? No sé, puede ser. Siempre se cae algo. Eso es verdad. Siempre. En nuestra familia es así. Siempre se cae algo de bebida. Yo también tengo una parte típica, típica, muy típica en Nochevieja. Me tomo las uvas, pasan cinco minutos y recibo una llamada, la que coge mi hermana, y suena este señor de al lado diciendo, Benkos, feliz año, y mi hermana no sabe quién es. Ya llevo unos cuantos años haciéndolo. Eh, sí. Sí, es verdad. Las brocas familiares, los dulces labileños, pero aparte de todo esto que hemos comentado, las uvas. Las uvas. Las uvas de la suerte. Que no falten. ¿Soles llevar algo rojo? No. No. ¿No? Tú que eres muy osas unista, Benkos, no sueles llevar el último día del año... No. ¿Y tú? ¿Y tú? Sí. Nunca te he visto. ¿Voy a mi pesar? Sí. Yo siempre llevo, y esto es cierto, unos gallumbos rojos. Sí. Es verdad. No los voy a enseñar porque ahora mismo no los llevo, y si los llevase tampoco los iba a enseñar, pero es verdad. Llevo unos gallumbos rojos. ¿Lo afirmas, Miquel? Lo afirmo. Poderme los cables. Es un hecho. Yo explico, yo voy a explicar en qué va a consistir lo que vamos a hacer después de este vídeo. Correcto. Lo voy a explicar, Miquel, pero le he quitado la idea. Bueno. Yo tengo que lo explique, él es hoy el rey. No soy rey. Ese término no me gusta que lo utilices. Bueno. El burraés. El burgués. El burgués kirch. Es el burgués kirch. El rey de los burgueses. Claro, el rey de los burgueses. El burgués kirch. Sí, gricos. Venga, dale, gricos. Pues, sí, gricos. Eh, bueno, vamos a hacer las campanadas, pero, como habitualmente sabemos, se toman las uvas. Bueno, hay sitios donde se comen cucharadas de lentejas, por ejemplo. Italia. Qué asco. Bueno. Oye, qué asco. Pues, a ver, igual a los italianos les parece que... Me parece muy bien. Bueno, pero aquí, en los italianos, como hacemos todo muy raramente y muy diferente a todo, vamos a hacerlo comiendo trozos de chistorra. Porque... A la mano y a lo pamplónico. Porque ustedes, desde casa, vosotros, así lo habéis votado a través de Twitter. Que quiero dejarlo claro. Que no es que esto haya sido una idea de perogrullo, que también, pero ha sido porque vosotros así lo habéis decidido. Así que, vamos a comernos las uvas. O sea, a las chistorras. O sea, que vamos a dar las campanadas. Bueno, familia. Hoy, lo que vamos a oficinar, va a ser un plato muy típico de pamplona. La chistorra. Vamos a sacarla. Bueno, lo que vamos a necesitar es chistorra, de norte, la auténtica. Luego, unas tijericas para cortar la chistorra. Aceite de oliva virgen nuestra, que es el que yo siempre uso. Y una buena sartén. Vamos a poner el fuego a precalentar. Esta mierda de esto no va, de fuego no va. Y ahora sí todo. Dirección, por favor. Bueno, ya hemos puesto el fuego a precalentar. Empezamos. Vamos a abrir. Acércate, tranquilo, que no muerdo. Vamos a abrir la chistona. Mira, 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 apunta, apunta que hermosa, que hermosa. Quitarle las dos puticas, que no queremos comer hilo. Esto a la basura. Bueno, pues ya, lo que es esto. Portar. ¿Ha habido un chiste que me hacía mucha gracia? Que era... No sé cuál era. Ah, está algo puro de chiste, pero no sabía qué chiste decir. Ya hemos acabado de cortar la chistorra. Vamos a echar aceite a la sartén. Muy poco. Ojo, poco, eh. No tenemos que pasarnos. Porque la chistorra misma ya echa su aceitico. Bajamos un poco el fuego, que no quiero mancharme la chaqueta. Y bueno, voy a preparar este trocito de la chistorra para ver si el aceite está... puede ver cuando el aceite esté caliente. Vamos a moverlo. La tapa, el mejor invento del siglo. Bueno, yo creo que esto ya está. Vamos a ir echando. Esto hay que tener cuidado, chavales. Esto en casa, solos no. Porque se ha trabado, tía. Vamos a coger. Oye, mencos, ¿qué? ¿Van las chistorras para las campanadas o qué? Sí, ya van. Bueno, ya sabemos que la chistorra salta mucho. Me cago en todo. Vamos a echar, espera. Apartadnos en este momento. Y vamos a echarnos ya... ¡Tía, cómo salta! Vamos a echar los trozos que quedan. No sé que estáis hablando debajo de cámaras. Con brío y con alegría, chavales. En el portal de Belén hay un hombre haciendo botas. Se le escapa la navaja y te corta las pelotas. Hay que catar el producto. Está buenísimo. Tranquilo, el cámara. Y echamos el trozo. Me estaban ya echando la bronca, pues me voy a comer el otro más. Pues había un niño comiendo con su madre y le dijo, ¡Mamá, pan! Y la mató. ¡Tía! 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 ¡Pan! ¡Ese sí es un pan! ¿Qué está pasando? ¡Qué hay que decir! Bueno, chicos. Ya poco quedaría para hacer una buena chistorica del norte. ¡Ahora apagamos el fuego! ¡Dirección! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches, Miquel! ¡Hola, hola, Minkos! ¿Qué tal? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Queda muy poco para el 2017, amigos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y cómo nos vamos a tomar nosotros? ¡Con chistorra! ¡Ah! Damos gracias al chef Mencosini Arquillano por hacernos esta chistorra tan rica y tan poco saludable. ¡Sí, sí! Que se le ha olvidado quitar hasta la piel. ¿Qué es esto? Mira. No pasa nada. Un momento, me comentan que quedan 30 segundos para que empiece los cuartos. Para la gente que no lo sepa, los cuartos son dos golpecitos. ¡Din, din, 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 din! Así cuatro veces. Bueno, quedan 10, 9... ¡Pero si te llevas el reloj! ¡Ay, ay, ay! ¡Ocho, siete, seis, cinco! ¡Apolo aquí! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Ahora los cuartos! ¡Ahora las campanadas! ¡Ahora las campanadas! ¡Ahora las campanadas! ¡Ahora las campanadas! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Campanitas que vais repicando Navidad vais alegres cantando Y a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Y aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Te celebran las almas que saben amar O qué triste es andar en la vida Por sendas perdidas lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa llegó Navidad ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Navidad que con dulce cantar Te celebran las almas que saben amar O qué triste es andar en la vida Por sendas perdidas lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa llegó Navidad Navidad que con dulce cantar No vito 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 No vito